Y el nuevo show de Los Bandidos del Amor Chino Babies, lo mejor de la cumbia sureña Más vale, tarde que nunca Chino Babies, Bandidos del Amor ¡Epa, epa, eso! Si no me quieres ya, dime de una vez Mi pobre corazón, sufre por tu amor Si no me quieres ya, dime de una vez Mi pobre corazón, sufre por tu amor Tú no supiste valorar todo el amor que yo te di Tarde o temprano llorarás, suplicarás por mi amor No supiste valorar todo el amor que yo te di Tarde o temprano llorarás, suplicarás por mi amor Y de la mano, con Yumba Records Merci Mamani Para toda América ¡Eso! Si no me quieres ya, dime de una vez Mi pobre corazón, sufre por tu amor Si no me quieres ya, dime de una vez Mi pobre corazón, sufre por tu amor Si no me quieres ya, dime de una vez Tú no supiste valorar todo el amor que yo te di Tarde o temprano llorarás, suplicarás por mi amor Si no me quieres ya, dime de una vez Tú no me quieres ya, dime de una vez Tarde o temprano llorarás, suplicarás por mi amor Tú no supiste valorar todo el amor que yo te di Dale o temprano llorarás, suplicarás por mi amor Tú no supiste valorar todo el amor que yo te di Dale o temprano llorarás, suplicarás por mi amor Y para Yoni Mamani y señora Sara Sánchez en Aruro Y nos vamos a Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú Música 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 Música